En el último día de las competencias del First Global Challenge 2018 se llevaron a cabo las últimas contiendas para definir a los ganadores. La alianza ganadora estuvo conformada por los equipos de Alemania, Rumania y Singapur, ganando el oro en el Mundial de Robótica mientras la plata fue para Islandia, Maldivas y Colombia. Por otra parte, el equipo mexicano, quien no logró llegar a las semifinales de la contienda, se llevó la presea de plata al premio Albert Einstein, que reconoce el desempeño del robot durante la competencia y la medalla de oro en la categoría Alcuaricimi, por ser un destacado partidario y por ser de los equipos que más demostraron apoyo a otros países. En el evento se dio cita a Dean Kamen, fundador de la organización First Global, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció la importancia de la participación de los jóvenes en las ciencias y el cuidado de las energías no renovables. Tenemos que cuidar las energías no renovables, las energías fósiles. Tenemos que heredar a las nuevas generaciones, petróleo, gas y no derrochar. Es muy importante la innovación y el seguir investigando, estudiando, trabajando sobre las energías limpias, renovables, alternativas. Además, se contó con la participación de la Orquesta Esperanza Azteca, quien antecedió a la participación del Grupo The Black Eyed Peas al cierre oficial de la Arena Ciudad de México. Con información e imágenes de Caroline González y Monserrador Nelas, Notimec.